La semana pasada nos tocó vivir una experiencia inolvidable en Tingo María. Por cierto, muy dramática. Pero no nos confundamos. Tingo María nos ofrece una alternativa turística realmente increíble, con unos paisajes de ensueño y una fauna mega diversa. Conozcamos todo eso y mucho más. Nuestra aventura en Tingo María se inició con la buena vibra de su linda, gente y precioso paisaje. Este paraíso te pide que respires todo el aire puro que puedas y que te dejes llevar. El ecosistema funciona como una máquina. Los más pequeños viven de los árboles. En el camino a la Cueva de las Lechuzas nos encontramos con este hermoso comensalismo. Esas hormigas que crecen en este árbol impiden que se llenen de modo, como podemos ver acá. Y además hacen de que no haya mucha vegetación. Entonces, ese árbol crece bonito. Y las hormigas tienen un sitio increíble para vivir. Esta especie de hormiga es imponente, pero no la más grande que podemos encontrar en la selva. Mira. Estas pican, pican duro. La dejo acá nomás. Y yo sigo. Me esperan las cuevas de las lechuzas. De la celulosa se hace el papel y otros derivados. Además, es el alimento de esta especie de termitas que el doctor Pancho Cabero se atreve a probar. Este es un termitero que es marroncito. Que está vivo. Ahí están. ¿Lo ven? ¿Ven ahí todas las termitas? Dicen de que es medio ácido. Voy a probar un poquito, ¿ya? Es un poco ácido. Para ir a la selva, debes estar física y mentalmente preparado. Esta especie de hormigas es simplemente increíble. Estas hormigas sí son muy agresivas, a diferencia de las tangarana. Estas son las ronderas que cortan y son realmente grandes. Voy a agarrar esta. Miren esta de acá. Estas son recontraagresivas. No les gusta que las molesten porque se te trepan y son peligrosas. Estas cortan y duelen. La voy a dejar con sus otros amigos porque no quieren interrumpir lo que están haciendo. Hoy hemos traído todo el potencial gráfico que nos permita entregarle las imágenes más potentes. Pero la cueva Las Lechuzas quiere guardarse algunos secretos, pues nuestros equipos sufren fallas magnéticas. Esta cueva fue descubierta en 1940 por los pobladores de la zona. Hasta ahorita solo se ha recorrido kilómetro y medio para adentro. Lo alucinante es que cuando llegamos, pusimos el dron y genera un campo magnético que impedía que el dron suba. Las estalactitas forman caprichosas formas que dejan volar la imaginación de sus visitantes. Esas formaciones que ven ahí arriba son estalactitas, con las estalamitas que salen de abajo. Y juntas son estalactatos. Por ejemplo, dan esta forma. Esto parece un oso con su osito. Ahí arriba está la cabeza de una tortuga. Afuera están los guardianes. El rinoceronte, que es el que te recibe a la hora de entrar a la cueva. Y acá atrás, el gorila. Así empezamos a conocer un poco de la cueva de Las Lechuzas. Un ave caída nos demuestra la fuerza de la selección natural. Solo el más fuerte y apto sobrevive. Este es el huachado. Es un pichón. Es un ave que habita acá en la cueva. Lastimosamente, nosotros no podemos cambiar el curso de la sabia naturaleza. Es un pichón que ha caído acá y probablemente no sobreviva. Seguimos nuestro camino a la cueva más grande. Y en este recorrido, la selva nos regala más encuentros, más amigos variados y, sobre todo, hermosos. Al costado de los ríos podemos nosotros visualizar unas aves, unas pavas silvestres llamadas poca-cungas. Exactamente, las encontramos allá, divirtiéndose y jugando. Esa es la mantis hoja. Se mantiene camuflada en la hoja y espera que los insectos pasen y luego se lo come. Miren, este es el luchu curo. Es como una lucierna la cola. Ahorita se siente amenazada, pero se prende la parte de atrás de la cola. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis patas. Parece un escorpión. Tiene seis patas. Ahí está, mira, mira, prendió la luz. Prendió la luz. Ay. Ay, 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 ay. Un mecanismo de defensa es que se pone toda la tiesa. Entonces, no te quiero molestar más. Te voy a dejar acá. Sigue tu camino. Un gusto conocerte. Una nueva mañana nos recibe. La selva nos alimenta con deliciosos frutos. Prepárese porque el doctor Pancho Cabero necesitará toda la energía posible para ganar su primer reto en la selva. Vencer el miedo a las alturas. Uy, qué rico. Guayaba. Y es guayaba que ya está muy maduro. Esto acá no se puede comer. Pero justo acá tenemos el árbol. Ahí veo una. Vamos a probar, pues, ¿no? Vamos a ver. Qué rico huele. Vamos a cogerla acá. Dulcecito. Recién salida del árbol. Qué rico. Nos hemos despertado muy temprano y tenemos que empezar en una catarata. La catarata Santa Carmen. Yo me voy a meter una cabecita riquísimo para empezar el día. Uy. Acá tenemos una amiga oruga. Miren esta amiguita. Hay tantas mariposas por acá que son las que te acompañan en el camino, en este maravilloso mundo mágico de la biodiversidad peruana. Tingo María. Vamos a conocer a nuestra amiga. A ver. Qué lindo, ¿no? Estos hermosos seres se convierten en mariposas de todos los colores. La catarata Santa Carmen será el lugar preciso para ahuyentar miedos y bañarnos de energía. El manto cae fuerte y poderoso y Pancho lo disfruta como un niño. Llegamos a nuestro objetivo. La catarata Santa Carmen. Yo me voy al agua. Voy a llegar hasta esa caída y sentir toda la energía de Tingo María. El canopy consiste en lanzarte y vencer tus miedos. Con las medidas de seguridad necesarias podrás arrojarte a los brazos de la naturaleza con un paisaje impactante, con el viento surcando tu rostro. Esto es alucinante. Listo. Ahora sí toca el momento del canopy. Canopy, así es. En Tingo María. Yo te voy a confesar algo. Sí. Yo le tengo un poco de miedo a las alturas. Me puedo meter, nadar, con el mar, todo. Pero con las alturas tengo miedo. Así es en el principio. No se preocupe. Pero cuando estamos arriba nos ponemos el equipo indicado totalmente seguro en las cuerdas. No se preocupe. Vamos. Sí. Confío en Tingo. A ver, ¿tienes cara de...? No. No, 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 no. Qué miedo, Dios mío. No, no, no te entiendo. Para nada, totalmente seguro. No se preocupe. Confío en Tingo. Tenemos que darnos valor. Yo me muero de miedo a las alturas. Pero... Todo por los animales me importan en la tina. ¿Qué? La c... La c... La c... La c... ¡Superado al miedo! ¡Oye! Tingo María nos recibió con los brazos abiertos. No lo piense dos veces. Venga, el paisaje es celestial. La naturaleza emociona y su gente solo querrá ayudarlo. Esto fue solo el inicio de las aventuras en todo el Perú que tenemos preparado en Los animales me importan nueva temporada. Yo soy un animal lover. Desde pequeño amaba a los animales y logré convertir ese amor por ellos en mi profesión. Conviértelo tú también y estudia medicina veterinaria y zootecnia en la San Juan. Haz tus prácticas pre-profesionales en sus fundos y hasta con 10 dromedarios únicos en el Perú. El examen de admisión es este 26 de marzo. Universidad Privada San Juan Bautista 20 años preparando el camino. Desde pequeño mostraste amor por los animales y en la San Juan queremos convertir tu pasión en una profesión. Por eso te ofrecemos la carrera de medicina veterinaria y zootecnia en la que te prepararemos para eso que sueñas ser desde niño. Porque hay personas a quienes les gustan los animales y hay personas como tú que crecieron amándonos. Universidad Privada San Juan Bautista 20 años preparando el camino. Admisión 26 de marzo. Si tu mascota necesita de nuestra ayuda escríbenos a losanimalesmeimportan arrobalatina.pe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!